hola a todos y bienvenidos a mi canal una vez más con uno de los mejores a rpg rpg hoy por hoy en la play store muy bien gamers hoy por fin crear en mis primeras runas rango s después de mucho tiempo que he sufrido para lograr pero antes debo quitar estas runas para no destruirlas mientras le respondo a muchos la pregunta de cuáles runas debemos usar para mí sinceramente eso es difícil de responder ya que como están viendo apenas estoy creando la primera rango s por lo cual son las mejores que tengo y voy a usar por simple lógica no creen chicos conclusión mientras no tengamos runas de sobra no podré no podremos decirles cuál es mejor y cuál no ya que muy seguramente tendrás runas al azar las cuales podrán hacer rango s y les tocará usarlas por obligación como a mí en este momento igual les aconsejo leer bien cada detalle de cada runa ya que según lo que especifiquen tú decidirás si te conviene o no llevar la batalla siempre y cuando obviamente tengan más de una perdón más de dos runas para elegir cuál o no usar y como pueden ver siempre ocupamos cinco runas de la misma clase o signo para crear una de mayor rango mi consejo es no dejar de hacer asalto de jefes entre mayor nivel mucho mejor para todos nosotros así podremos acelerar el proceso para tener runas rango s ya que es un proceso muy muy demorado chicos así que por favor a darle duro a esos jefes y entre mayor rango sea el jefe mucho mejor para nosotros también les aconsejo cuando lean miren bien detalladamente las especificaciones de todas las runas porque porque hay unas runas que sólo funcionan en el modo pp y otras que funcionan en todos los modos y las mejores son las que funcionan en player versus player online esas son las mejores runas que siempre debemos usar cuando vayamos cuando estemos o vayamos a luchar en un pvp por algo igual existen tres formaciones donde podemos colocar las runas que queramos chicos por ejemplo en esta primera formación estoy colocando las mejores que tengo que son esta rango s porque porque si yo tuviera muchas runas a elegir aquí colocaría solamente las runas que me ayudarían en batallas player versus player o pvp y en la segunda formación pues podría colocar las runas que me ayudarían en batallas operativo o pvp player versus entorno así que chicos por favor para eso tenemos tres formaciones en las cuales podemos equipar las runas que tengamos en el momento para cada determinado modo de juego bueno gamers espero esto les ayude un poco a resolver sus dudas con respecto a las runas y dónde equiparlas ya saben que deben de leer muy bien sus especificaciones ya que hay unas que solamente pueden usar en un determinado modo de juego muy bien chicos si te ha gustado este vídeo recuerda dejar tu gran like compartir con tus amigos suscribirte si aún no lo haces y hasta la próxima chau